Más información, si bien no es noticia que estamos hablando con un precandidato intendente municipal, sí ahora con la firma puesta en papel y la confirmación oficial de la precandidatura con un detalle no menor. Y es además la presentación de su propia ficha limpia, que es algo que lamentablemente en Pehuajó no prosperó porque nunca se pudo lograr como exigencia, pero no deja de ser una buena señal esto de que tengamos candidatos de que sí pueden mostrar su ficha limpia, así que de esa manera vamos a presentar al precandidato intendente municipal, Pablo Lanik, que ya está en línea. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, que es un decir y gracias a ustedes por el espacio que nos dan. Aunque bueno, es un buen día, ¿no? Hace falta lluvia. Hace falta lluvia. A los que no nos hace falta no nos gusta, pero hace falta la lluvia igual. Pero hasta los que creemos que no nos hace falta nos hace falta porque todos vivimos directa o indirectamente también de lo que es la producción, ¿no? Así que es una bendición la lluvia. Eso es real, eso es real. Pablo, decíamos, ¿no es novedad que sos precandidato a intendente municipal de Pehuajó en estas elecciones? Sí, entre las últimas noticias está que finalmente se firmó esta precandidatura que está definida tu presentación. Sí, exactamente. Es la firma formal de la planilla que recién mañana en la Junta Electoral Partidaria va a ser cargada. Después, bueno, hay todo un proceso, viene un proceso del detachas para rectificar o ratificar o corregir alguna cuestión que pueda haber ocurrido en alguna lista y recién ahí después quedarán oficializadas. Pero sí, ya todos los que integramos la lista hemos firmado y bueno, mañana veremos en La Plata la presentación y el cierre que siempre trae alguna novedad, no tanto a nivel local, sino más que nada en los planos provinciales y nacionales y seccional, ¿no? Bien, bueno, sos hombre de medios y sabrás que te voy a preguntar quiénes te acompañan en la lista, aunque me digas que no me lo podés decir. Exactamente. No, hay una historia con esto. Yo te hubiera hecho la misma pregunta si hubiera estado sentado en ese lado del micrófono, ¿no? No sé. Sí, pero el tema es que hasta que las listas nos ha pasado, que a veces vienen corregidas porque había algún error o demás, y entonces a veces jugar con ciertos nombres, con los nombres de las personas que integran la lista, que después pueden llegar a quedar afuera o en otros lugares o excluidos de la lista por alguna cuestión de forma administrativa, antes de tiempo no tiene sentido, es decir, por norma hasta que una lista no es oficializada no está confirmada, ¿no? Y entonces casi que es un borrador. Por lo tanto, sí te digo, nosotros entendemos que este es un momento, el que estamos hoy y el que viene, es una complejidad que va a requerir de muchísima experiencia, mucho conocimiento, experiencia de lo público, así que como oposición hemos priorizado también y hemos hecho una buena mezcla, creo que quedó, estoy muy orgulloso con la lista, por supuesto, entre experiencia, gente que sabe lo que tiene que hacer porque no va a haber tiempo el 10 de diciembre si nos toca asumir como para hacer un aprendizaje y tomarse el tiempo de un aprendizaje de cómo funciona lo público, ¿no? Es necesario asumir sabiendo dónde están todos los botones y qué botones hay que tocar para que ocurran las cosas que queremos cambiar. Así que hemos hecho una buena mezcla entre experiencia, entre conocimiento y entre gente nueva también que quiere acercarse a la política, hacer sus primeras armas y así ha quedado conformada una lista que nos pone orgullosos y que además tiene eso que he dicho muchas veces pero que hemos podido plasmar en la lista, ¿no? que ningún ismo ha estado por encima del ENCE, del peguagense, ¿no? Somos todos peguagenses, es una lista ya la van a ver, que contiene gente que proviene de distintos, distintas corrientes ideológicas pero que a todos en definitiva nos une ese deseo y ese sueño y ese sueño que ya es proyecto de un peguajó mejor que sabemos que es posible, que sabemos cómo lo vamos a hacer, tenemos el equipo para hacerlo y por eso es que nos estamos presentando para que los peguagenses consideren si es nuestra la alternativa que ellos pretenden para peguajó, ¿no? Bien. ¿Cómo queda conformada, digamos, porque también si bien hemos estado hablando mucho de las internas arriba, hubo muchísimo movimiento, digo, en el cuarto oscuro con quién vamos a encontrar a la lista de Pablo Lanik? Nosotros hace tiempo que ya venimos trabajando, por decir, para arriba, digamos, nos estamos, claro, nosotros hace tiempo que venimos trabajando con Diego Santilli y con el equipo de Miguel Pichetto, con su fundación y demás. Miguel Pichetto, como todos saben, va a encabezar la lista como primer diputado por la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Hay un acuerdo dentro de juntos con Larreta, con lo cual la lista nuestra irá con la precandidatura a presidente de la nación de Horacio Rodríguez Larreta y de gobernador de Diego Santilli y más, bueno, los otros nombres que seguramente se están cerrando por estas horas, ¿no? Digo, los vices, etcétera, etcétera. Sí, 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 pero digamos las cabezas de cada uno de los tramos como para que nos empecemos a ubicar, tarea que tampoco es fácil para el común de la gente y para nosotros tampoco. Seguro, sobre todo en la PASO, ¿no? Sí, sí, sí. Que de todas maneras es un formato que yo defiendo siempre y cuando se use como se tiene que usar, ¿no? Porque una de las críticas muy justificadas a la política siempre es el dedo que termina o la lapicera que termina armando vos y vos no y decidiendo quién sí y quién no. En este caso, cuando la PASO se utiliza como corresponde, es la propia gente la que termina eligiendo quién expresa mejor de cada espacio la alternativa, en nuestro caso para Pehuajó, lo mismo para provincia y para nación, ¿no? Así que para nosotros la PASO es una herramienta que si se la utiliza con el fin con el cual fue creado, ahora hacer una PASO de gusto para que hace una sola corriente no tiene sentido, ¿no? Claro. Pero si se la utiliza como debe utilizarse, me parece que es un buen elemento para terminar conformando después lo que será la lista de octubre, que es lo que importa, ¿no? Pablo, hay un dato no menor y lo mencionábamos al principio porque es importante, primero, por lo que significa contar con una ficha limpia y ser representante de un pueblo completo y, segundo, porque además es una iniciativa que también tiene mucho espíritu pehuajense de la mano de Gastón Marra. ¿Qué fue lo que te decidió a exponer también, como ya lo han hecho otros candidatos a nivel nacional, tu ficha limpia? Yo creo que mucho más que los gestos hay que ponerle el cuerpo a lo que uno dice, ¿no? Entonces, si nosotros como fuerza política estamos proponiendo o tomando esta iniciativa popular, porque, a ver, es una iniciativa popular, ¿eh? Que nosotros como fuerza política tratamos de impulsar en los ámbitos donde tiene que ser impulsada, que son las legislaturas, las locales, las provinciales y las nacionales. Si nosotros sostenemos la necesidad de que exista la ficha limpia, bueno, tenemos que predicar con el ejemplo. Hoy no es un requisito exigible, yo lo único que hago es ponerlo públicamente para que todo el mundo lo sepa, no lo tengo que presentar mañana en la Junta, más allá de que debería, ¿no? Porque sería muy bueno que todos tuviéramos que hacer lo mismo. Pero digo, si uno ha apoyado esta iniciativa ciudadana no puede menos que cumplirla uno. A ver, yo tengo el carnet profesional, siempre lo digo, ¿no? Todos los años, todos los años, cuando voy a renovar mi carnet, que el profesional se renueva todos los años, para poder manejar, tengo que presentar mi ficha limpia. Pero para ser intendente, gobernador o presidente, no. Y es una barbaridad, la verdad que es una barbaridad. Y además, bueno, hemos estado allí en el piso, esta iniciativa tiene mucho de peguajense, como vos bien decías, un amigo de la infancia con quien nos criamos juntos, como Gastón Marra, que es uno, es un defensor tiempo completo, ¿no? Uno podría decir de esta iniciativa que se ha desplegado por todo el país, que ya es realidad en muchas provincias, y que ojalá pronto se pueda aplicar a nivel nacional. Nosotros también asumimos con este gesto el compromiso, lo hago en lo personal, de llevarla adelante, por supuesto, si los peguajenses nos acompañan, llevarla adelante en el plano local, ¿no? Bien. Pablo, bueno, ya ahora esperar los tiempos que corresponden en las partes administrativas, pero mientras tanto a seguir trabajando, porque desde tu lugar como concejal, pero además como ciudadano de Pehuajó, tomaste la iniciativa de convocar a la gente a unirse en este reclamo por una falta de servicio de telefónica que ya lleva un montón de días sin respuesta y sin solución. Exactamente. Bueno, el miércoles fue, yo con esto de los feriados, me perdí entre los feriados y toda la cuestión administrativa de las listas, he perdido noción del tiempo. El miércoles ingresamos un reclamo que tenía una planilla a la que le hemos incorporado, y hoy por la tarde tengo que incorporar algunos más que me pasaron tempranito hoy en la mañana. En Defensoría del Pueblo de Nación es un reclamo que lo que busca, como decíamos el otro día cuando lo anunciábamos, es poner un poco de presión y acelerar los tiempos. No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta, al menos oficialmente, hemos averiguado en otros distritos, que ha ocurrido algo similar a anteriormente, y hay algunas complejidades, ha habido algunas demoras, en otros lugares se soluciona más rápido, la empresa aparentemente está tomando en algunos lugares, en algunos sectores, vías alternativas al tendido, al cableado, es decir, se colocan una especie de cajita que tiene un chip como si fuera celular, y hacen funcionar la línea, que a simple vista parece lo mismo, digamos, nada más que en vez de ir a través de un cable, lo hace a través de la red celular, en otros lados han repuesto el cableado, lo que sí sigue sin tener ninguna explicación lógica es que haya ocurrido lo que ocurrió a plena luz del día, lo hemos hablado, y que no haya actuaciones, digamos, importantes que tengan que ver con la seguridad, con la justicia, y a su vez información por parte de la empresa, hay gente mayor que ha quedado aislada completamente de todo, hay negocios que no pueden operar, el otro día hablábamos de una empresa que está facturando a través de Santa Rosa, porque no puede facturar este por su sistema que ha quedado fuera de línea en Pehuajó, hay muchísimos inconvenientes derivados de la falta del servicio. Nosotros en el reclamo, por supuesto, pedimos que inmediatamente se aceleren los tiempos y se reponga el servicio, y que se contemple también un resarcimiento de tipo económico para todo este lapso de tiempo en el cual los vecinos se han visto impedidos de tener un servicio que hoy es esencial, como es el teléfono, ¿no? El teléfono, internet, alarmas monitoreadas, etcétera, 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 ¿no? En comercios, con los postnet y demás. Es un perjuicio importante en muchos casos, que por supuesto los organismos de control tendrán que, y lo vamos a seguir hasta donde haya que seguirlo, pero los organismos de control, llegado el momento, van a tener que también exigirle a la empresa algún tipo de resarcimiento para sus usuarios, ¿no? Pablo, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y nos quedamos esperando los nombres. Muchísimas gracias a ustedes. Justo pasó un auto escuchado abajito. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, ¿eh? Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, Pablo Lanik, precandidato a intendente municipal, oficializado ahora ya con la firma de la documentación correspondiente que se presenta en la Junta Electoral, que hay que hacer toda una parte de trámites como para que finalmente quede oficializada la lista, pero ya está conformada la lista que lo acompaña en la línea de la reta de Santilli. Y hablando también de este reclamo, lo importante, y sería excelente que se presente, recordemos que Ficha Limpia es una iniciativa de un grupo de gente común, particular, no viene de ningún partido político. Pretende que cada una de las personas que se presenta, por cualquiera sea el partido político, a pretender ser representante de un país, de una provincia o de una ciudad, tenga su Ficha Limpia. No tenga antecedentes penales y eso es lo que decidió Pablo Lanik a modo de apoyo a este movimiento, pero además de compromiso a que si llega a ser gobierno Ficha Limpia va a ser una realidad para Pebojo. Gracias. Gracias.